Hola, soy Paulette Cruz, cosmetóloga de la Clínica Dermatológica Ollague. El día de hoy vamos a conocer cuál es la rutina de limpieza más adecuada para tu tipo de cutis. Un paso importante antes de iniciar nuestra rutina de limpieza para todo tipo de piel es retirar cualquier excedente de producto. Para eso utilizaremos un desmaquillante como el agua micelar, el cual quitará el maquillaje, cualquier tipo de protector solar o algún tratamiento que hayamos tenido durante el día. Comenzaremos hablando de las pieles normales y secas. Su rutina de limpieza será la misma. Comenzando por un jabón hidratante para evitar cualquier tipo de resequedad, un tónico facial y sus hidratantes serán en base cremosa. De esta forma tendremos un equilibrio en el manto hidrolipídico. Un paso adicional para este tipo de pieles es el uso de agua termal. De esta forma evitaremos resequedad, enrojecimiento o inflamaciones durante el día. Ahora hablaremos de las pieles mixtas y grasas. Su rutina también será la misma. Comenzando por un jabón sebo regulador que quitará cualquier excedente de sebo en nuestro rostro, tónico que va a ayudar a equilibrar el pH de la piel y sus hidratantes serán en base acuosa, como los serums. De esta forma evitaremos que haya un excedente de grasa y mantendremos la piel hidratada todo el día. Un paso importante para todos los tipos de piel es el uso de contorno de ojos. De esta forma mantendremos nutrida e hidratada el área periorbicular, que también es importante tenerla en buen estado. Un producto que podemos utilizar en nuestra rutina de limpieza es el contorno de labios. De esta forma vamos a prevenir el llamado código de barras que se forma en la parte superior de nuestros labios. Y para finalizar, nuestra rutina de limpieza facial es imprescindible que usemos protector solar. Hay distintos tipos de protectores para cada tipo de piel. En un próximo video les enseñaré cuál es el protector solar más adecuado para cada tipo de piel.